Acá el problema que tenemos, el problema para resolver lo que puede ser atesorar el ahorro argentino, que ha sido un problema a lo largo de la historia de nuestro país. Producto de las crisis económicas que ha tenido nuestro país. Nosotros estamos teniendo siempre problemas de balanza comercial para sostener la industrialización. Entonces lo que nosotros ahí tenemos que lograr es el desafío de los instrumentos resolviendo los problemas de corto plazo. Pero parte es esto que está planteando Gino, cómo necesitamos generar también la capacidad de importar, que es otro problema que tiene la Argentina, materia prima para sumar valor agregado, cierta materia prima, importar bienes de capital. Y ahí tenemos una agenda de trabajo. Pero si nosotros pensamos que se puede construir una Argentina solo con un gobierno, estamos equivocados. La Argentina la construye oficialismo y oposición responsable. La construye sector empresario, por supuesto, sector social, emprendedor, por supuesto. Y no es fácil lo que tenemos por delante. ¿Cómo ahorras en dólares o en pesos, por ejemplo? Yo tengo parte en pesos y parte en dólares. ¿Y cambiarías todos tus dólares para dar un ejemplo a pesos? Yo tengo mis ahorros en dólares hace 7, 8 años. Pero no importa hace cuánto tiempo. Es una pregunta como digo... Uno atesora en una moneda o en un plazo fijo. O sea, no lo cambiarías, no lo cambiarías. Yo lo tengo en dólares declarado. No lo cambiarías. Pero no importa que esté declarado o no. Vos, Victoria, por ejemplo. No, yo no tengo dólares. No tenés dólares. No, tengo mis ahorros en pesos y mi declaración jurada en pesos.